He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero no me fallo But how'd I fall so hard? Why do you turn your arms wet, girl? I'm trapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a car It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a closer from it than in my view Promise you'll hold me, call me Don't touch me, love me Don't doubt it, baby I'll give you my heart Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try this one, but it's like I'm drowning No, I'm trying to be calm Oh, we love Oh, baby No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a closer from it than in my view Promise you'll hold me, hold me Don't touch me, touch me Love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Oh, my God What's that? What's that? What's that? Romanticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mamito, Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cuál de nosotros Con quién te vas Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya Cuál de nosotros Cuál de nosotros Con quién te vas Con quién te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime, Nereida Decide ya Cuál de nosotros Con quién te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de tintares Un jugosa más que fiel Contra el dios indomalable Y un índice Y un índice Y un índice Y un índice Y tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Y desquilora y me causas defectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Y desvino, tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche se demore en el sexo Que en minutos se hagan horas Devorándote, mujer Eres afrodisíaco, exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado algunas ansias De aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby, you You are my lady It's more than sexual And you make me complete Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión Y no te vas Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como un invento arte de magia Como logro que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me beso y lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmó Solo recuerda Si me dejas No se vale Y sugiero Por el favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Los días malita Y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo Que le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Cómo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueran Los increíbles envidiosos Y los tronchan en el destino No lo jodan Que la lengua de los Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Que demonio importa El estatus económico Si el alma no tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueran Que se mueren Los increíbles envidiosos Que nos rochan En el destino No lo jodan Una lengua de menos Es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos Sin un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Sigan criticando Llegó papá Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo Mis defectos Pero sus ojos De amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial En ocasiones Pero sin ser Un amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos De amor Eso no ven Y le roto El corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rindió A mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor Es gordo Y ciego En sus ojitos Soy hermoso Perfecto Precioso Me adora Soy su niño Bonito Soy su delirio Un poeta Y aunque no me la merezca La amo De forma indirecta Ella es abril Una violeta Yo me merece Un cactus complejo Frío Como un invierno Unitas en el aire Unitas en el aire